¡Suscríbete al canal! Los materiales que vamos a necesitar van a ser una USB de la capacidad, yo les recomiendo de 16 GB en adelante, pero ustedes decidan. Vamos a necesitar nuestro PlayStation 2 obviamente y una Memory Card. La Memory Card debe tener instalado a FreeBot para poder correr juegos por USB. Además, es importante tener los juegos que vayan a pasar. En mi caso yo tengo 6. Tengo 3 GTA, tengo el GTA 3, el GTA Vice City Stories y el GTA Liberty City Stories. Voy a pasar estos 3 juegos, además de meter Mega Man, Marvel vs. Capcom 2 y Crash, tengo Insanity. Y ustedes dirán, gente, pero Papyrugal, estás loco. Cada GTA pesa 4 GB para la versión de PlayStation 2. Sí, así es, gente. Cada GTA, cualquier saga de GTA que salió para PlayStation 2, que básicamente salieron todos. Toda la saga de GTA para PlayStation 2 pesa, arriba de, pesa 4 GB. Cada GTA pesa 4 GB. Y si multiplicamos 3 GB, 3 juegos por 4 GB serían 12 GB en total. Y en mi memoria tengo 14 GB solamente. Así que, bueno, gente, les voy a enseñar cómo pasarlos. Además de que nos faltan pasar estos, que pesan aproximadamente, que están 5 GB. Así que, si sacamos la calculadora y sumamos 12 más 5 GB, son 17 GB y memorias de 14. Y tú dirás, ¿cómo le vas a hacer Papyrugal? Pues ahorita vamos a ver eso, gente. Lo que vamos a necesitar para poder pasar estos 6 juegos, en mi caso, vamos a necesitar el UCB útil. Dejen borrar estos nomás. Ok. Vamos a necesitar el UCB útil. En la descripción del video les voy a dejar un pack de utilidades para su PlayStation 2. Y dentro de este pack va a venir el UCB útil, por si no lo tienen, ¿verdad? Lo vamos a abrir. Y con este programilla, vamos a arrepiar los juegos. Así es, como escucharon. Vamos a arrepiar los juegos para que pesen, en el caso de los juegos de GTA, de 4 GB a tan solo, a tan solo, 1.8 GB. Wow. Yo obviamente ya arrepié los juegos de GTA, los que me falta arrepiar son esos 3. Pero como pueden ver, los resultados son increíbles. Pasé de 4 a 1.8. Aquí también. El GTA Vice City Stories de 4 GB, que también pesaba a 2 GB simplemente. O increíblemente, el GTA 3 de 4 GB, que también pesaba, lo pasé a 2.39. ¿Y cómo se hace esto? Este arrepio. Bueno, gente, se hace de la siguiente manera. Vamos a dar en archivo, abrir ISO, explorar, bueno, vamos a abrir el ISO, cerramos esta mamada. Y buscamos donde tengamos nuestros juegos, en mi caso lo tengo en el escritorio. Y aquí aparecen los 6 juegos. En este caso voy a arrepiar primero, Crash Team Insanity. Hay dos clases de arrepio. Arrepio normal y arrepio pues extremo. Arrepio normal sería de la siguiente manera. Seleccionamos el juego que vayamos a arrepiar o a disminuir. Cris derecho, arrepiar juego o ISO. Cerramos esta mamada. Y como podemos ver... Esperen un momento, perdón. Bueno. Y como podemos ver, casi no disminuye mucho. El juego actual, digo, el tamaño actual es de 1.96 GB. Y la estructura después de arrepiar queda a 1.94. Y bueno gente, esta sería de la manera normal y la manera extrema sería de la siguiente manera. Igual aquí vamos a dar clic derecho, archivos, configuración, opciones para videos y le vamos a dar en coincidir videos. Y después vamos a darle de nuevo clic derecho, archivos, configuración y configuración manual. En configuración manual nosotros modificamos manualmente los videos que queramos que estén activados o desactivados. Estos videos básicamente son que el intro del juego, que la finalización del juego. En el caso de Resident Evil 4, pues serían algunas cinemáticas. Por ejemplo, cuando secuestran a Ashley o tal por cual. En este caso aquí debemos de tener mucho ojo. Porque si desactivamos los videos que son necesarios para que el juego siga corriendo. Para que el juego no se trabe, pues vaya, si desactivamos esos videos, pues el videojuego se les va a colgar en media partida. ¿Y cómo vamos a saber qué videos activar y cuáles no? Ah, muy fácil. Como podemos ver, los que dicen no, bueno los videos que están desactivados, tienen unas flechitas vuestras madres del lado derecho. Y el único video que está activado, tienen unas flechitas del lado izquierdo. Hay veces que estos videos que tienen las flechitas del lado izquierdo, están desactivados. Si están desactivados, durante el transcurso del juego, como les digo, se les va a colgar. Así que es importante también hacer la configuración manual, para poder asegurarse de que estos videos están activados. Deben estar activados todos los que tengan las flechitas del lado izquierdo. Los que tengan las flechitas del lado derecho, pues nos las pasamos por los juegos. Una vez checando que todo esté en orden, que todo esté bien, le vamos a dar en salir. Y le vamos a dar en clic derecho y ripiar juego o ISO. Cerramos esta mamada. Y como podemos ver, ahora sí, nos bajó un chingo de gigabytes. Bueno, no gigabytes, sino megabytes. Como podemos ver, hace rato solamente disminuía 100 megabytes. Y ahorita ya disminuyó 900 megabytes. Ahora sí que es lo suficiente para poder meter muchos juegos en un OCB. En este caso, yo lo voy a poner en extremo. O en óptimo, en extremo. Yo lo voy a poner en extremo. Aunque es muy peligroso, ya que hay juegos que no aceptan el modo extremo. Yo le recomendaría que lo pusieran en óptimo, pero yo como estoy seguro, lo voy a poner en extremo. Aquí es para ver dónde lo vamos a guardar. En mi caso lo voy a guardar en la carpeta UCB útil. Y la vamos a dar a pasar a ripiar. Bueno gente, no todos los juegos son compatibles. Y tampoco es peligroso ripiarlo en modo extremo. Solamente hay que fijarnos en esa parte de ilegales. Que no se marque con un número 1. Si se marca con un número 1, el juego no funciona en modo extremo y tendríamos que probar en modo óptimo. Si nos vuelve a salir en ilegales 1, lo tendríamos que probar en normal. Y si aún así nos sigue apareciendo ilegales, es que el juego no es compatible para el repeo. ¿Ok gente? Solamente fíjense que en ilegales no aparece con uno. Si aparece uno, no es 100% compatible con el repeo. Vamos a esperar a que termine. Muy bien, ya casi termina. Y como podemos notar... Listo. Y como podemos notar, el juego ya pesa menos. Aquí se guardó. Pesa 1,05... Bueno, pesa 1 GB, 108 MB y 260 KB. Y antes pesaba... Pues el de K-Crash, ¿verdad? Antes pesaba... 1,96 GB. Esta es una gran ventaja... Esta es una gran ventaja donde el repeo. Y bueno gente. Una vez que lo tengan repeado, ahora sí hay que meterlos a la memoria. Pero antes de meterlos a la memoria, los podemos meter así totalmente en formato ISO. Normalmente se acostumbraba a transformar los archivos con el USB útil y después meterlos a la USB. Pero hay otra forma muy buena y que es la más recomendable. Y es la más compatible, creo. Bueno, o por lo menos yo no estoy viendo muchos errores. Esta forma alternativa de meter los juegos totalmente en formato ISO es la siguiente. Vamos a abrir nuestra memoria USB. Aquí es donde ya utilizamos la memoria USB. Y la vamos a formatear en FAT32. Yo no lo hago porque ya está formateada en FAT32. La vamos a abrir. Y vamos a crear una carpeta como vemos en pantalla llamada DVD. Las tres letras de DVD deben estar en mayúsculas. Ninguna debe estar en minúsculas. Deben estar en mayúsculas como se ve en pantalla. Y dentro de esta carpeta vamos a pegar los juegos. Como podemos ver ahorita nada más se han pasado dos de la saga de GTA. Pero antes de pasar el juego hay que hacer lo siguiente. Debemos tener instalado además Power ISO y el cojón 120%. Para poder gestionar lo que hay dentro de la imagen ISO. En mi caso yo tengo Power ISO. Así que vamos a dar clic derecho. Abrir. Verga, no era Mega Man. Pero no le importa. Esperen, aquí está. Aquí está el clic derecho. Abrir. Y cuando les abra el juego. En el caso de Power ISO. Desaparecen las carpetas y lo que hay dentro de la imagen ISO. Lo que vamos a copiar va a ser este código. Que es el código del juego. Vamos a dar clic derecho. Renombrar. Dijo derecho. Y copiar. Cerramos esta parte. Y le damos al juego. Que acabamos de abrir. En mi caso Crash. Clic derecho. Abrir. Ahí pendejo, perdón. Clic derecho. Cambiar nombre. Y pegamos el código del juego. Y ahora le ponemos un punto. Y el nombre que queramos que tenga. En mi caso voy a poner. Crash. Que win. Damos enter y listo. Y así le vamos haciendo con todos los juegos. En el caso de Marvel's Capcom 2. Clic derecho. Abrir. Clic derecho al código del juego. Renombrar. Clic derecho. Copiar. Cerramos. Clic derecho al imagen ISO. Cambiar nombre. Pegamos. El código del juego. Ponemos un punto. Y el nombre que queramos que tenga. Marvel vs Capcom 2. Enter. Y listo gente. Y así le vamos haciendo con todos los juegos. Ahora solamente hay que meterlos a esta carpeta. Damos clic derecho. Cortar. Clic derecho. Y pegar. Y esperamos a que se pasen. Pues todos los juegos. Esto va a tardar un poquito. Como podemos ver. Pesan 2.38 GB estos dos juegos. Así que se va a tardar. Vaya tiempo gente. Y así le podemos hacer con todos los juegos que queramos. Los vamos arrepiando. Les cambiamos el nombre como ahorita acabamos de ver. Y de esta manera vamos a poder tener muchos juegos. En este caso yo voy a tener 6 juegos. Si estoy pensando en meter GTA San Andrés. Pero voy a ver si cabe. Porque el de GTA San Andrés ese no se puede arrepiar. Porque no tiene muchos videos. Y no se puede arrepiar mucho. Pero los juegos que se pueden arrepiar. Como en el caso fue el de Crash. Que ahorita les enseñé. También el de Megaman no puede arrepiar. A ver. Use Buildin. Abrir esto. Cerramos. Aquí está Megaman. Clic derecho. Archivos configuración. Opciones para videos. Coincidimos los videos. Después damos. Clic derecho. Archivos configuración. Configuración manual. Y nos fijamos que se han activado los videos que tengan las flechitas a la izquierda. Como podemos ver aquí está. Nada más eso no creo. Si nada más es este. Vamos a salir. Clic derecho. Repiar juego. Cerramos esta mamada. Y como podemos ver. Este juego también se puede arrepiar. Pesta de 2.71. A con solo 1.58 GB. Así que como les decía gente. Este método es muy bueno para poder arrepiar sus juegos. Y que quepan un chingo en una memoria de 14 GB. Ahora imagínense. Si a mi me caben 7 juegos en una de 14 GB. Imagínense lo que podríamos hacer con una memoria de 32 GB. O yéndonos más lejos. Imagínense cuantos juegos cabrían en una memoria de 128 GB. Cabrían de madre gente. Pero eso depende de cada quien. Cómo quiera sus juegos ¿verdad? Si tú quieres ver los videos. Pues no los desactives. Solamente vete a arrepiar. Pero si no te importan los videos ni madres como a mi. Pues hace el proceso de coincidir videos. A la configuración manual. Para activar todos los videos que tengan las flechitas del lado izquierdo. Y posteriormente arrepiarlo en modo extremo. Que también les recuerdo. Que hay que fijarse. Que no les salgan ilegales. Si les sale un ilegal en modo extremo. Lo arrepiamos en modo óptimo. Si les sale ilegal en modo óptimo. Lo arrepiamos en modo normal. Y si les sigue saliendo un ilegal. Pues básicamente su juego no es compatible para ser repiado. Y bueno gente. Espero que les haya gustado este video. Yo soy el Papyrugan. No olvides dejar tu like. Tu comentario. En la descripción del video te voy a dejar el pack. En el cual van a haber muchas utilidades para tu Playstation 2. Y dentro de esa carpeta va a estar el UCB útil. Y el Open Loader. Que también se necesita el Open Loader. Para poder cargar los juegos por UCB. Que ahí están. Que aquí está. Que aquí está el Open Loader. Open PSO2 Loader 0.8. También va a venir en esa carpeta que dejo en la descripción del video. Y la prueba lo haremos en otro video. Porque ya se hizo muy largo. Bueno gente. No olvides dejarle tu like. Tu comentario. Si tienes dudas. Pues ya las aclararemos. En el próximo video. O haremos un iStream para esto. Pero igual gente. Yo soy el Papyrugan. Y nos vemos. Un iStream. 2. Y nos vemos.